Eres como un faro, iluminando mi corazón naufragante Marinero incauto, en el mar de amor infragante De tanto tiempo, creyendo pisar tierra firme Vaya buena aventura, que ha sido por fin, descubrirte Primavera en prosa, que abrió camino al dulce verdor Traído de un invierno, sin tanto frío y mucho color Buena aventura es suerte, y de mi suerte no me fío yo Por el gran idiota, que he sido yo Por ti, nació toda esperanza Por ti, creció toda ilusión Por ti, cambió toda mi suerte Buena aventura que inspiraste, en el momento en que llegaste Que hoy quise hacer mi vida toda una canción Eres ese cuarto, que se añora, cuando me encuentro distante Un dulce complemento, que adorna los tonos grises del paisaje Primavera en prosa, que abrió el camino al dulce verdor Traído de un invierno, traído de un invierno, sin tanto frío y mucho color Buena aventura es suerte, y de mi suerte no me fío yo Por el gran idiota, que he sido yo Por ti, nació toda esperanza Por ti, nació toda ilusión Por ti, cambió toda mi suerte Buena aventura que inspiraste, en el momento en que llegaste Que hoy quise hacer mi vida toda una canción Por ti, cambió toda mi suerte Por ti, nació toda esperanza Por ti, nació toda esperanza Por ti, nació toda ilusión Por ti, cambió toda mi suerte Buena aventura que inspiraste, en el momento en que llegaste Que hoy quise hacer mi vida toda una canción Que hoy quise hacer mi vida toda una canción Que hoy quise hacer mi vida toda una canción